Una novia que yo tuve, una novia que yo tuve Me salió tuya mi espada, quería que me casara Sí, muy buenas tardes para todos mis amigos Nuevamente para recordarles la gran invitación A la rumba del lanzamiento del cuarto trabajo musical De Héctor Alirio Arisa y El Son Rumbero Esto se llegará a cabo el 15 de junio a partir de las 6 de la tarde En el asadero Ato Grande, Avenida Boyacá con calle 68 Esquina, me estarán acompañando artistas, invitados especiales Como son Albeiro Rincón La veterana ahora es la mujer de moda La veterana para y para el corazón La veterana con pasión desenfrenada La veterana te hace perder la razón Lupita la consentida Me tienes harta con tantas mentiritas Y ese jueguito se le va a terminar Porque ahora mismo hago mis maleditas Y suerte es que le digo de mí no se va a burlar Álvaro Giraldo Por andar de enamorado Me crucé en corral ajeno Sin pensar que me tocara Regresarme muy ligero Porque estaba el toro negro Que mandaba en el potrero Paloma Vargas con toda su música carrilera Mala leche pone cacho Sinvergüenza Pura lengua Pamparrón Y un atrevido Descalado Retacaño Vago y sucio Mal hablado Me acordí Yo un mal marido Ay, cómo será el papá Bernardo Vizcaíno Andrés Zambrano Con su despecho Sabes que soy un hombre Que por ti da la vida En las buenas y malas Siempre a tu lado estoy Sé por qué has cambiado De repente conmigo Necesito que hablemos Dame una explicación Antonio Ortiz Por aquella escosal de la vida Soy esmeraldero Yo soy un minero Yo me juego la suerte en la mina Buscando fortuna Buscando el dinero La gaviota de Colombia Orlando Pérez Y Betty Florel Que me vaya de tu vida Sin dinero No me largo Yo sé que por tu partida Un precio me estás cobrando Por sacarte de mi vida Muy gustosa Muy gustosa Te lo pago Y Vallenato con William Sierra Grupo Géminis Con tu partida Dejaste Mi vida Hecha un desastre Hoy solo queda un recuerdo De lo que fue un momento Mi corazón desangrante Y mi alma Tú destrozaste Eres de mis sentimientos Mi realidad Es tormento Allí los espero A partir de las 6 de la tarde El día 15 de junio Los quiero invitar también Para que me acompañen En Encuentros Boyacenses Estaremos el 11 de mayo Sábado 11 de mayo Con invitado especial Haciendo la abertura De Encuentros Boyacenses Cuando yo estaba pequeño Y salía a recorrer Cuando yo estaba pequeño Y salía a recorrer A mí siempre me decían Vas a hacer un buen chofer A mí siempre me decían Vas a hacer un buen chofer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!